antes que empiece el siguiente vídeo os voy a pedir disculpas antes de que me digan algo pero es que como se me olvida que tengo micrófono me había puesto yo el pelo a este lado entonces escucha un poco el el que se mueve el pelo allí para acá así que lo siento ya para el próximo vídeo será mejor así voy aprendiendo chicas perdonadme espero que disfrutéis mucho el vídeo que viene ahora o las chicas qué tal bienvenidas un día más a mi canal en el vídeo de hoy os quiero enseñar el almohadón que tejí para navidad navidad en agosto me encanta navidad las canciones sobre todo pero me ha adelantado para hacer un almohadón porque quería quería ver cómo me quedaba entonces por eso lo hice ahora porque me entran las ansias de hacer cosas y por eso lo hice y se los enseño que los tengo aquí a ver si se ve bien ay 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 su lacito es tejido en una sola pieza y después le hice punto picot a ver un segundito un segundito vale había quedado que le había hecho en punto picot aquí está doblada la punta todo el borde como simulando unos unos copitos de nieve y el lazo también se lo hice igual con también simulando lo último es copito de nieve me ha encantado cómo ha quedado se ve muy bonito el almohadón es de 30 por 55 el material que lo hice es de chenil y utilicé 4 billos 4 billos del rojo y y no alcance a terminar el ovillo este es un color cremita es no es blanco un color cremita es bien parecido a lo que se ve en cámara pero el rojo no es tan fuerte no están chillones más es más oscuro y aquí lo tengo del ovillo del lacito me quedó este poco yo no que son las cosas yo digo que son pocos que me quedan un paso de ver cuánto me queda en gramos me ha quedado este poquito el ovillo es de 100 este lo tejí de una hebra porque el lo que es el cuerpo del almohadón lo tejido y doble hebra doble hebra con un ganchillo del cuatro y medio y este lo tejido con con tres y medio entonces por eso yo creo que me que se me fue tanto material porque fueron cuatro ovillo y tampoco es tan grande no es tan grande así que pero como lo tejido doble igual serían como 200 gramos sí por la mitad así como 200 gramos y en este me quedo este poquito y y creo que voy a hacer otro pero no no de chenil quiero hacerlo otro con y que se me olvida que me pongo micro ahora y no me gusta mucho como se escucha pero bueno se me oye más fuerte pero no me gusta como se escucha bueno en fin igual quiero hacer otro pero con otro material con un acrílico a ver qué tal qué tal queda a mí me gustó mucho está cerrado ya no se puede sacar está cosido y así queda lo voy a meter una bolsita hasta navidad me ha gustado mucho es un diseño propio que hice no no lo saqué de youtube me lo me lo inventé así que bueno espero que os guste no no fue tan difícil de hacerlo tampoco un cuadrado o un rectángulo no un rectángulo entero y después lo doblé y después ya me los me fui haciendo yo mi sobre la marcha que lo que le iba a hacer y tenía ganas de hacerle yo un un lazo grande así que le hice ese la citó y que como como vintage hay perdón pero es que no me no me han amarrado el pelo y me estaba dando palo sí y que más las mantas ya ha empezado con una otra manta que es la de la había enseñado yo la que iba a ser de girasoles y aquí están y a ver no es tan clarito como se ve la en la pantalla mucho más más opaco de este es un color como mostaza a ver no no se ve bien pero no es tan clarito entonces de esto llevo ya he hecho 38 38 granny y quiero hacer 80 porque lo he medido así y quiero hacer 80 o sea eran diez filas así en vertical ni horizontal los voy a hacer de 8 entonces en esto en los bordes ya he utilizado un ovillo no a ver un segundo no me acuerdo a ver quién me aclare claro ahora está que lo tengo separado para acordarme en un ovillo en el primer ovillo hice 2 4 6 8 10 12 14 15 hice 20 hice 20 cuadraditos de esto con un ovillo o el primero y en el segundo que he hecho aquí tengo 2 aquí tengo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 18 me queda todavía todo eso o sea que en el otro venía menos venía menos cantidad porque para que me alcanzase sólo 20 y ya en este voy en 20 casi y me queda todo esto es porque creo que claramente venía menos cantidad o esto venía más entonces no sé como yo no peso nada pero bueno ahí está quedaré con la duda si viene con más o viene con menos y y eso y que les iba a enseñar a vale entonces en el borde de este de este granny ya en 20 he utilizado un ovillo ahora voy en 18 y me queda todavía todo esto aquí me alcanzarán como para 4 granny más más o menos 4 o 5 granny y lo que es el borde yo también he utilizado un ovillo este es este nuevo ya ha utilizado un ovillo de y me han alcanzado 38 38 granny con este en un ovillo y en el ovillo mayor en el perdón perdón y en el ovillo marrón todavía me queda esto me queda mucho muchísimo yo creo que aquí me van a salir los 80 en solo este ovillo aquí he tejido estos dos como son pequeñitos a ver si los 80 me van a salir solo con un ovillo y desde que se me está yendo más porque con este quiero después unir los granny espero espero que me alcance si veo que no me alcanza voy a tener que disminuir los granny y hacerlos menos filas de vertical y horizontal porque desde que creo que tengo 5 5 o 6 por ahí entonces no sé si la verdad me va a alcanzar ya llevo mis granis aquí esto está muy bonito porque estas son peluditas esta esta lana esta es la peludita esta no estas son simples normales pero esta es la que tiene el pelito ahí se nota bien entonces ya llevo mis mis granis y tejiendo eso estoy y quedan más poca cosa he hecho más que terminar el armador y empezar con los granis y nada más no he ido de compras no he hecho nada a ver si las llevo un día las quiero llevar ahí a ver a hermanos garcía nobleja que estaban los 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 bazares a ver si hay oferta o algo quiero también llevarlas a simon pero por tiempo no he podido y a ver si esta semanita hoy es miércoles mañana festivo bueno es que hoy trabajo por la noche así que no me va a dar tiempo mañana bueno igual mañana por la tarde o el fin de semana pues nada ahí voy a estar bien que día les hago otro videito pero ya no de esto sino para ver si hay alguna oferta alguna de estas cositas que nos gustan a nosotras así que pues nada hoy un día un vídeo muy cortito os quiero dar las gracias nuevamente a todos a todos los que habéis suscrito los nuevos suscriptores muchísimas gracias y les invito a suscribirse totalmente gratuito les voy a dejar un enlace para que quiera hacerse miembro puede hacerse mismo unirse por un euro con 99 o dos euros con 99 qué diferencia hay que en el de 299 vais a los que quieran unirse vais a poder encontrar tutoriales totalmente detallados y no sé si decirlos personalizado no personalizado no pero con cualquier duda que tengáis voy a estar ahí para apoyar y ayudar en cualquier situación en que tengáis en el tejido pues ahí voy a estar también quiero hacer tutoriales para canal abierto y estoy esperando también a hacer más dinero porque me quiero comprar una cámara porque el móvil si se puede pero es mejor una cámara que se ve más nítida así que pues nada contarles eso y nada nos vemos en el siguiente vídeo que a ver si lo hago de de esto de ir a tienda vosotros sabéis que a mí me gusta y andas grabando en la calle me encanta y eso y a ver si hago un sorteo de los patrones pero todavía no sé cómo hacerlo así que ya cuando tenga una idea os iré diciendo y a ver si aparte de esos patrones puedo poner algunos más que tenga por ahí ¿vale? no me enrollo más porque me enrollo más que una persiana nos vemos en el siguiente vídeo un besito enorme a todos que tengáis buen día y buena semana será hasta la próxima adiós